Donald Trump ha sido derrotado y ahora Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Quién ha oficializado esto? Pues la verdad, nadie. Hasta que el colegio electoral no se vote a mediados de diciembre realmente no hay un presidente electo como tal. Entonces, ¿por qué ya lo llaman presidente electo? Tradicionalmente en los Estados Unidos, los medios de comunicación ya hacen proyecciones matemáticas que indican quién será el ganador de la elección, generalmente la misma noche de la elección. Así de esa manera, informalmente ya se llama el ganador de esa noche presidente electo. Así sucedió con Trump en noviembre de 2016, cuando las proyecciones estadísticas mostraban su clara victoria y por ende al día siguiente el presidente Obama ya lo llamó como presidente electo y hasta lo invitó a la Casa Blanca. Es irónico ya que Trump dijo en un tuit que desde cuando los medios de comunicación podridos escogen al presidente electo, los medios no lo escogen, solo hacen una proyección y ya se entiende que será el ganador. Así sucedió en 2016 cuando todos los medios ya dieron por llamado presidente electo a Trump. En ese momento, no se quejó de eso. Antes de dar más en el tema, quiero agradecer a World of Times que patrocina este video. Para los que no conozcan este juego, se trata de un juego para computador gratis, para la plataforma PC. Este juego ya tiene más de 100 millones de jugadores en todo el planeta. El juego tiene más de 500 tanques de todo tipo, incluyendo destructores, artillería, ligeros, medianos y pesados. Con más de 40 mapas diferentes podrás marchar sobre campos abiertos, esconderte en bosques o desiertos y destruir tus enemigos en ruinas urbanas o industriales. Absolutamente todos los tanques son inspirados y diseñados muy precisamente según datos históricos, por lo que podrás sentirte un verdadero comandante soviético o aliado. Podrás además obtener experiencia para modificar y mejorar los tanques. Podrás construir un verdadero monstruo de acero listo para todo desafío. Entonces, ¿qué estás esperando? Descarga ya el juego World of Tanks usando el link que te dejaré en la descripción. Sobre todo porque tendrás este código promocional. Mientras te registres, utiliza el código TAMTASTIC para obtener 7 días premium, 500 de oro y el tanque 127 Soviet III Tank. Así que no pierdas esta oportunidad. Ahora bien, retomando el tema electoral. Esta elección fue diferente. El resultado no se supo la misma noche porque hubo muchos más millones de votos por correo que hace 4 años a raíz de la pandemia. Por lo tanto, ya se sabía con antelación que iba a tomar mucho más tiempo para contar todos los votos en espera. Y tanto Joe Biden como Donald Trump al inicio se comprometieron a no declararse ganador esa misma noche. Pero Trump lo incumplió. Los republicanos votaron mayoritariamente el mismo día de la elección, mientras que los demócratas eran más favorables a votar por correo. Esto produjo un desfase en múltiples estados que terminaron inclinándose a favor de Biden cuando la noche de la elección estuvieron inicialmente a favor de Trump. El sistema electoral con el que Trump ganó hace 4 años es prácticamente el mismo con el que hoy perdió. Y sin embargo, a pesar de que los republicanos probablemente seguirán teniendo el Senado y aumentaron su número de congresistas, Donald Trump ha denunciado un fraude masivo. El presidente Trump ya argumentó que esto irá hasta la Corte Suprema y probablemente lo haga. ¿Qué pasará entonces? ¿Será la Suprema Corte quien va a decidir el ganador? ¿Será un déjà vu como el año 2000 donde la Suprema Corte dio una victoria a Bush? Hay un par de semejanzas, pero muchas diferencias. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Las famosas encuestas daban una victoria aplastante a Joe Biden. Fallaron nuevamente. Biden apenas logró una ventaja de decenas de miles de votos en estados clave como Wisconsin o Michigan, donde las encuestas le daban casi 10 puntos de ventaja a Biden sobre Trump, parecido con el caso de la Florida, donde Trump se llevó el estado. A diferencia del año 2016, Trump logró un récord en número de votos. De hecho, se convirtió en el tercer presidente con más votos en la historia de los Estados Unidos, con cerca de 71 millones de votos. Es decir, casi 4 millones de votos más que hace 4 años. Trump logró aumentar el voto de latinos, afroamericanos y otras minorías hacia favor de él. Trump también logró aprovechar el voto latino en Florida, a raíz del mega éxodo de venezolanos de toda América Latina y hacia Estados Unidos. La estrategia de Trump de orientar a los latinos a votar por los demócratas haciendo referencia al socialismo de una cierta manera tuvo éxito. Los miles de cubanos y venezolanos que escaparon de la dictadura cubana y venezolana le dieron al voto Trump, sin pensarlo, dos veces. Nuevamente las encuestas fallaron estrepitosamente en Florida, dando ganador a Biden cuando Trump fácilmente se llevó al estado del sol con casi 4 puntos de ventaja. Ahora bien, aquí hay dos grandes perdedores, y no es necesariamente el presidente Trump. El primero son las encuestas que daban, como dije, una victoria aplastante al demócrata Joe Biden, en la que no tendría ninguna dificultad para llevarse a estados clave fácilmente con casi 10 puntos de ventaja. Eso no sucedió. Biden batalló para llevarse a estados con apenas 0,1% de margen. Por eso los segundos perdedores son los demócratas. La famosa ola azul nunca llegó, y por esa misma razón de no tener una victoria clara y certera en múltiples estados y ganar con márgenes tan ajustados en estados decisivos, es que esta carrera electoral se ha hecho tan reñida y ajustada. Si Biden hubiera ganado en estados clave como en la Florida, Ohio, o incluso tal vez Texas con grandes márgenes, las denuncias de fraude electoral se habrían rápidamente enterrado. Pero al existir márgenes tan ajustados y un retroceso de datos que llegaron por correo, esto produjo que la noche del martes parecía inevitable la victoria de Trump, y conforme se hizo el conteo, ahora la victoria apuntaba hacia Biden. Yo no puedo decir si hay fraude o no, eso lo desidera la justicia, y por ende el presidente tampoco puede hacerlo, pero hay que ser un poco lógicos. Estados Unidos ha tenido más de 200 años de elecciones limpias, no perfectamente transparentes porque siempre hay irregularidades en cualquier democracia, pero hablar de un fraude masivo a nivel Venezuela o Bielorrusia es simplemente fuera de lugar. Recordemos que en el año 2016, cuando Trump perdió la primaria republicana en Texas contra Ted Cruz, argumentó un fraude, pero nunca dio pruebas, e igualmente en el año 2016, cuando ganó la presencia, dijo que la única razón por la que no ganó el voto popular es que hubo millones de votos ilegales, pero nunca aportó las pruebas. Los republicanos investigaron este asunto, pero nunca encontraron evidencia de millones de votos ilegales. Bajo esa misma lógica, si las supuestas elecciones de 2016 votaron millones de legales, eso entonces habría invalidado la elección de ese año, y por ende también la presencia de Trump. Recordemos también que Trump ganó en 2016 con los mismos márgenes ajustados que Biden hoy en esos estados clave como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Ahora, es una elección reñida y el presidente Trump ya levantó que irá hasta la última instancia para evitar su derrota, es si el presidente y cualquier candidato tienen el derecho a impugnar las elecciones si así lo considera, y por lo tanto, si tiene pruebas de fraude, presentarlo ante la justicia. Ese derecho no se le puede quitar a ningún candidato, eso ocurrió justamente en el año 2000. Era una muy reñida elección entre el entonces vicepresidente Al Gore y George W. Bush, mucho más reñida que la de este año, por la simple razón que solo había un estado en mayor disputa, el estado de la Florida. Quien ganara este estado tendría los más de 270 votos electorales para convertirse en presidente, aunque igual habían 5 estados donde el margen de victoria no superaba el 0.5%, en el caso de la Florida fue el 0.0092%. La noche de la elección, los medios apuntaron a que Al Gore se llevaría a la Florida, y por ende ya se convertiría en presidente, incluso el mismo Bush declaró sentirse triste y estar ya preparando el discurso de derrota, pero esa misma noche el estado cambió de color y al parecer Bush tendría los 271 votos del colegio electoral necesarios para convertirse en presidente. El problema, que la ventaja de Bush sobre Al Gore era de apenas 700 votos, el 0.0092%. Esos 700 votos, literalmente, definirían quién sería el presidente del país. Muchos creen que los medios de comunicación dieron por ganador Al Gore, y eso no es necesariamente verdad. Incluso se difundió la portada falsa de un periódico que daba supuestamente el presidente Al Gore. De hecho, Al Gore aceptó su derrota la misma noche de la elección y llamó a Bush para felicitarle, pero luego esa misma noche lo volvió a llamar para decirle que no consideraría la derrota, que la victoria del estado de Florida era demasiado corta y que seguiría una larga batalla judicial para determinar quién se había ganado el estado. Aquí hay varias diferencias con el año 2000. La primera es que Trump no ha aceptado la derrota como si lo hizo Al Gore en un inicio, pero que luego se retractó. Evidentemente eran solo 700 votos que definirían quién se quedaba con la presidencia, un margen extremadamente ajustado. La segunda diferencia es que Trump no quiere disputar un estado como lo hizo Al Gore contra Bush. Quiere disputar múltiples estados donde la ventaja de Biden sobre Trump es de varios miles de votos. A excepción del estado de Georgia, donde hay unos pocos miles de votos de diferencia. Gore demandó un recuento en la Florida y se hizo bajo la aprobación de la Corte Suprema del Estado. El 26 de noviembre, la autoridad electoral de la Florida redujo la ventaja de Bush sobre Gore a tan solo 537 votos. El margen era todavía aún más ajustado, así que Al Gore impugnó oficialmente los resultados. Ya se estaba acabando el tiempo, ya que el 8 de diciembre es conocido como la fecha de punto seguro, que es seis días antes de la fecha límite en la que el colegio electoral debe votar. Si bien los estados no están obligados legalmente a certificar sus resultados para esta fecha, si no lo hacen, pueden evitar que el Congreso o la Corte Suprema se involucre y resuelva una posible disputa sobre qué candidato ganó los votos del colegio electoral de un estado en particular. Y ese fue el problema con la Florida, ya que había pasado el 8 de diciembre y Florida todavía no sabía quién dar sus 29 votos electorales. Una decisión de un tribunal estatal que anulaba la petición de Gore de un recuento fue revocada por la Corte Suprema de Florida, que ordenó un recuento de más de 70 mil boletas previamente rechazadas como votos insuficientes por los contadores de máquinas. Pero ahí se aproximaba la media noche del 12 de diciembre, porque es importante esta fecha, porque sí o sí a partir de media noche del 12 de diciembre el colegio electoral debe votar al presidente de los Estados Unidos. Y faltaban menos de dos horas para que el colegio electoral se reuniera el día siguiente. Así que si Gore tenía suficiente suerte de que el recuento fuera diferente, esa ventaja de 537 votos podría revertirse y hacerlo presidente. Pero ahí entró la Suprema Corte de los Estados Unidos, la máxima autoridad judicial, y con una votación histórica de 5 a 4, ordenó parar el recuento de los votos por considerar que perjudicaría a Bush, faltando pocas horas para que el colegio electoral votara. Y así la Corte Suprema de los Estados Unidos dio una decisión final que hizo a Bush presidente. Se cree erróneamente que la Corte Suprema hizo presidente a Bush con una decisión judicial. Eso no es verdad. La Corte paró el reconteo que en consecuencia dio la victoria a Bush que cada vez era más estrecha. Al Gore dijo que estaba en desacuerdo con la decisión judicial, pero la respetaba. Ahí dio su discurso de concesión a Bush. De esta manera, la tercera diferencia es que los Estados de por sí tienen que definir antes del 8 de diciembre a quién van sus votos electorales. Si hay algún Estado que todavía se disputa o que tiene un margen muy estrecho, ahí podría intervenir la Corte Suprema. Pero nuevamente se tienen que acabar todas las instancias judiciales estatales antes del 8 de diciembre. Y visto que el presidente Trump planea impugnar todos los estados cruciales donde ganó Biden, puede que múltiples procesos legales no se acaben antes del 8 de diciembre y también va a costar millones de dólares. Pongamos un ejemplo. Digamos que Trump demanda un reconteo en el estado de Pensilvania. La diferencia entre Biden y Trump es de 46 mil votos a favor de Biden. En un eventual reconteo puede que tal vez la diferencia entre Biden se reduzca a favor de Trump. Pero esto será tal vez en el orden de centenas de votos, ya que realmente es muy difícil, o más bien imposible, que esos 46 mil votos basculen a favor de Trump. Ahora bien, la Corte Suprema ordenó al estado de Pensilvania que separara los votos recibidos después del 3 de noviembre a las 8 p.m. y que estos votos sean contados aparte. En sí, no hay problema si votos llegan después del día de la elección, siempre y cuando se certifique que han sido enviados antes del 3 de noviembre con certificado postal. Este es el caso, por ejemplo, de estadounidenses o militares que viven en el extranjero y cuyos votos pueden tardar más tiempo en ser contados. El voto por correo se ha utilizado por varias décadas en Estados Unidos. De hecho, en 2016, cuando Trump ganó la presidencia, cerca de 50 millones de personas votaron por correo. Pero en el 2020, obviamente, esa cifra se expandió a 100 millones por la pandemia, ya que muchos estadounidenses prefirieron votar por correo para evitar contagiarse. Recordemos que si bien la Suprema Corte tiene una supermayoría conservadora, esta se debe apegar a la ley y por ende a las pruebas entregadas a esta. La Corte Suprema es republicana, no es trumpista. Y si Trump y Biden se disputan en un solo estado, y con una diferencia de 700 votos, un resultado parecido al año 2000 podría ocurrir. Pero ahora son casi 7 estados disputados, y la diferencia de Biden sobre Trump es demasiado grande como para que un reconteo cambie la situación, ya que son cerca de 100 mil votos. Por más reconteo que se pueda hacer, si la Corte Suprema ordena detener el reconteo como en el año 2000, el presidente electo entonces sería igualmente Joe Biden. La única manera posible revertir esto, sería que la Corte Suprema anulara los más de 100 mil votos de Biden en los 7 estados disputados, algo que la Corte jamás ha hecho en la historia democrática del país. Así que ya saben, en el año 2000 la Corte Suprema ordenó parar el reconteo que al final terminó beneficiando a Bush, pero en ningún momento la Suprema Corte anuló los votos de un estado y darle sus votos al candidato derrotado. Esto no tiene presente en la historia democrática de los Estados Unidos, ya que la Corte terminaría invalidando los resultados de la elección. Líderes de grandes potencias mundiales como Francia, Reino Unido, Israel, India, Alemania y demás países como Colombia, Chile y Argentina han felicitado a Joe Biden por haber ganado la elección, mientras que países como Rusia, Brasil, México y China han guardado un silencio interesante. Tal vez el caso más asombroso fue el del presidente mexicano López Obrador, que se abstuvo de reconocer la victoria de Biden hasta que no haya resultados oficiales. Recordemos también que López Obrador siempre ha denunciado frado en las elecciones presidenciales mexicanas cuando ha perdido. Excepto, claro, la primera vez que ganó la presidencia. Siendo realistas, el argumento de un fraude masivo tampoco es muy lógico y de hecho sería un argumento que iría en contra al mismo Trump. Es decir, en el año 2016 en que fue electo, ganó transparentemente y no denunció fraude. Pero entonces, ahora en el 2020 sí ocurrió un fraude masivo según Trump. Eso querría decir que en el transcurso de cuatro años, bajo el mandato de Trump, Estados Unidos pasó de tener uno de los mejores sistemas electorales en 2016 a tener un sistema corrupto y fraudulento en 2020. Esto tampoco tiene sentido, porque como ya lo dijimos, los republicanos han ganado escaños en el Congreso que perdieron hace dos años y parece que tendrán el Senado. Incluso el líder de la mayoría del Senado que fue reelecto ha dicho que se tienen que contar todos los votos legales, pero no ha denunciado un fraude masivo como sí lo ha hecho Trump. Los estadounidenses votan por el presidente, sus representantes y senadores el mismo día. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció que el Departamento de Justicia autorizó las investigaciones de un posible fraude electoral. Pero recordemos que el fiscal general es nominado por el presidente, pero confirmado por el Senado. Aún así, sigue respondiendo al presidente, por lo que puede ser un intento de politizar el Departamento de Justicia. Hace un par de días, Trump despidió al secretario de Defensa a raíz de las disputas del manejo de las protestas en Estados Unidos. Por el momento, las matemáticas son irreversibles. Existe un 99,99% de probabilidades de que Joe Biden se ha inaugurado como presidente número 46 el 20 de enero del 2021. Y si bien el equipo legal de Trump tiene todo el derecho a impugnar los resultados, argumentar un fraude masivo sin tener pruebas concretas avaladas por la Corte Suprema es sumamente peligroso. Esto marca un punto de no retorno para la democracia estadounidense, en donde una buena parte del electorado no reconoce el resultado por las alegaciones de fraude del presidente Trump. Pero lastimosamente, sin pruebas que sean avaladas por la Corte Suprema, siguen siendo eso. Solo acusaciones de fraude. Para despedirme, no se olviden de pasar por la descripción para descargar el juego World of Tanks y usar los códigos de promoción y las ventajas que tienen. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que los esfuerzos de Trump tras su derrota lograrán algo? Espero que te haya gustado este video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y seguirme en mis redes sociales si así lo deseas. Nos vemos muy pronto. Un gran abrazo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!